Ayer en el transcurso del día vendí una camioneta Yurne y color azul a una persona de México que le interesó. La camioneta yo la publiqué en segunda mano y me contactó para verla. Ayer nos reunimos los dos, la vio, le gustó y dijo, no, pues vamos cerrando trato, ¿cómo ves? Le dije, no, pues sí, adelante. Me dijo, pásame tu número de cuenta para depositarte. A cuál le pasé el número de cuenta. Hizo el depósito, me mandó el voucher donde ya estaba depositado, pero en el saldo no se había reflejado. Entonces fui al banco a colaborar a ver si ya estaba el depósito, chequé con la tarjeta y no estaba. Aparecía la transacción como en trámite. Entonces yo le comenté que por qué también no se había reflejado y él me dijo, no, es que como te deposité de un cheque de Banco Azteca al Banamex, se tarda entre una o dos horas en verse reflejado. De cual pues yo dije, no, pues igual me espero, a lo mejor sí tienes razón. Y ya pasaron las dos horas y le volví a marcar, ¿qué onda? Pues todavía no se ve reflejado el saldo. Y ahora me salió con otra cosa. Dice, no, es que se va a ver reflejado entre 12 a 24 horas. Y por lo que pues acudí a llamar al 911 para hacer el reporte. Mandan el reporte para diferentes puntos de la ciudad y la camioneta la ubican en la entrada de Irapuato, los estatales y la Guardia Nacional. En todo momento tuve el apoyo de la policía estatal, la cual estoy muy agradecido por su excelente trabajo. Así que en menos de cinco horas detectaron mi camioneta robada y pues la verdad tienen muy buena coordinación y es un excelente apoyo el que brindan a la ciudadanía. Porque así como a veces nos quejamos de la policía en el caso de ayer, hay que aplaudirle su trabajo. Gracias.